Hoy queremos destacar el trabajo de nuestra gente en 2021 gracias al lanzamiento de nuestro décimo cuarto reporte de sostenibilidad. Un repaso de múltiples esfuerzos como los que mantuvimos frente a la pandemia, donde supimos hacerle frente, invirtiendo en mejoras para nuestros protocolos y medidas para prevenir el contagio o reducir cualquier síntoma de nuestra gente. Y solo cuidando de quienes nos dan su día a día es que se hace posible alcanzar una operación excelente. 2021 fue excepcional, pues mantuvimos una producción altamente eficiente, obteniendo más harina de alta calidad con menos anchoveta. Nuestros proyectos en sostenibilidad tampoco se detuvieron, se renovaron. Hicimos realidad proyectos de mejora en la calidad de vida de nuestra gente gracias a un fondo económico para el mejoramiento de la infraestructura de hogares, además de brindar a nuestra gente talleres virtuales de educación financiera. Seguimos capacitando a pescadores artesanales en generar valor a partir de una pesca sostenible y con altos estándares de salubridad. A ellos se les entregó una planta de procesamiento primario, con la cual pueden atender mayores demandas y alcanzar mercados más competitivos. Sabemos que el éxito de nuestras operaciones se debe también a nuestros proveedores, por ello los acompañamos en el desarrollo de reportes de sostenibilidad bajo los estándares GRI, con lo cual pueden identificar mejoras y ejecutar planes de desarrollo, además de ser más valorados ante potenciales clientes. Formamos parte de un mundo que necesita ser cuidado y solo para pensar en un futuro para la pesca industrial. Necesitamos actuar hoy. Por ello, fuimos la primera pesquera en el país en firmar el Acuerdo de Producción Limpia con el Estado peruano, por el cual asumimos una serie de mejoras que nos acercaron mucho más a un modelo de economía circular. Y nuestro programa más reconocido, Cuida Mar, que desde 2016, forma tripulantes en el reporte de avistamientos y correctas prácticas de liberación de especies en peligro, alcanzó el Premio Internacional Latinoamérica Verde, que destaca los proyectos ambientales y sociales más importantes en Latinoamérica. Esto es TASA, una empresa con enfoques sostenibles y un propósito que nos guía año a año. Conoce esta y más historias de lo que nos hizo grande en el 2021 en nuestro reporte de Sostenibilidad, ahora disponible.